hola que tal macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 211 del desafío 100.000 y nuestra pesadilla está a punto de terminar porque supuestamente vamos a terminar de construir este silo en cualquier momento creo que ya puse bueno acaban de llegar los camiones que deberían que traer cosas para acá así que que me avise cuando está listo cuando tan pronto esté listo hacemos algo a ver si tengo algún problema producción detenida calefacción construcción terminada hicimos algo con esto sí y acá todavía estamos construyendo así que esta área posiblemente la abrimos en este episodio también voy a borrar todos los mensajes para carajo y acá necesito esta oficina de distribución primero teniendo distribución puedo abrir toda esta área con con estos estos vehículos acá viendo el episodio anterior me di cuenta que hablé mucho de colocar más almacenes de trenes y no coloque ninguno y una cosa que me acordé es que me conviene colocarlo en el rango de esta estación de reparación entonces yo creo que voy a tener que colocarlo aquí entre medio por lo menos uno y bueno para eso necesito asegurarme de que puedo ya algo terminó construir y aquí hay 200 hay más de 320 o sea podría colocar una salida aquí entre medio a lo mejor termine no termine un camino acá y por qué tengo que me dice cuando termino ese a que posiblemente porque quiero terminar las veredas acá también claro esta vereda es muy importante entonces esta es la vereda que conecta los autobuses los autobuses para ese lado acá estamos casi listos con ese estas conexiones de camino van a estar casi listas así que esta ciudad va a abrir antes del próximo invierno tenemos una pila de vehículos acá trabajando ya cobertura de bomberos puse diseñé diseñé bomberos acá no puse bomberos creo bueno acá tengo un departamento bomberos con cobertura con cobertura esta ciudad por vía aérea no es el mejor lugar creo que marqué donde donde debo colocar bomberos como mínimo para tener cobertura obviamente esta ciudad necesita su su propio apartamento bomberos listo el silo buena ya ahora que tenemos el silo ahora le puedo este de acá posiblemente se le borró que tenía que traer descargar aquí ahora puede descargar ahí de nuevo 100% que se está quemando ahora subestaciones eléctricas ya esta oficina de acá parece que quedó configurada porque veo que tiene los campos seleccionados o sea la reconstruyó y le reconstruyó la la conexión así que también le voy a poner el silo ahí ahí ya había unos trenes que venían a buscar venían a buscar materiales de ahí digo cosecha de ahí y la traían para acá y otra cosa que no nunca hice fue acá debía puesto un una oficina de distribución bueno tengo esta pero esta la tengo configurada que viene para allá no sé si está configurada para sacar de este silo la tengo que saque de este otro silo si ok entonces posiblemente la tenía configurada para sacar cultivos de este silo ya parece que no tengo problemas de escasez de alimentos así es que mientras se sigue construyendo todo esto ya entonces como había dicho estaba pensando colocar bueno esta oficina de vehículos cubre todo el camino para acá así es que no necesito colocar otra así que me convendría aprovechar esta colocar un depósito de tren aquí al lado y ver la forma de cómo conectar el tren a la red ferroviaria lo tendría que conectar así más o menos como como está este de acá y ese es el cuento que estaba un poco en la duda hacer si saco otra rama desde acá entonces necesito esto justo de aquí suponte que saco una rama de ahí para allá lo que no la cruzada y ya entonces lo que quiero es medir voy a medir de aquí 160 ahí ya entonces ahí hay 160 y de aquí para allá hay 160 hay 380 ya parece que alcanza pero está como muy al límite en realidad no justo no me alcanza no o sea lo que podría hacer es poner un cruce aquí y otro cruce acá y hacer una una línea que que ayude a combinar ahí así es que intentemos eso no va a ser la cuestión más bonita pero por lo menos va a poder entrar y salir de todos los de todos los lugares así es que ya lo que voy a hacer es voy a correr estos semáforos para atrás entonces pongámoslo por aquí más o menos y voy a sacar una línea una línea ahí y esta la voy a tirar hasta allá este semáforo ese lo voy a correr para atrás y acá voy a sacar a ver si puedo hacer esto bajo el puente sí bueno ya entonces ya entonces bueno este de acá no es exactamente ahí aquí tengo que hacer un cruce primero entonces cruce y este tiene que ser cruce eléctrico porque los trenes de acá eventualmente son todos eléctricos se acerca cuidado ya entonces este cruce debería ser eléctrico en este momento no es eléctrico ya electrifiquemos el tiro este de acá eléctrico último uh oh error o pinche autoseph ya entonces este aquí la salida ahí pasamos de largo para acá y acá hago parece que no puedo hacer la intersección debajo el puente pero la puedo hacer aquí ya entonces éste puede ir ahí le voy a dar construcción a estos dos con esto siendo la prioridad más alta pongamos un par de semáforos ya entonces a este lado puedo salir de aquí mismo y lo que quiero hacer es colocar un almacén de trenes que esté en el rango de reparación de esta cuestión quiero ver si lo me lo muestra aquí entonces depósito de trenes el grande ya entonces ahí ahí se está iluminando entonces cuando está iluminado significa que estoy en el rango de así que lo tengo poner justo ahí en el límite del rango le llega la electricidad así que estamos ok con eso y le puedo conectar un camino más o menos ahí ahí ya entonces ahora tengo que este lado de acá tengo que salir para allá así bueno y aquí estoy liquidado aquí no puedo así que más o menos esa línea que puedo poner otro aquí y todo electrificado al tiro no quiero complicarme la vía ya este lado este lado va ahí y sin sin el cruce de por medio ya y acá tenemos que decidir si voy a a cruzarme al tiro o después la verdad es que necesito dos conexiones nomás no necesito todo entonces coloquemos un cruce aquí y voy a poner otro aquí en la entrada y yo creo que justo alcanza debería alcanzar porque esta línea de acá yo la esta conexión de acá yo la hice pensando en que entrar a un tren completo bueno ciento cuarenta y cinco no cae un tren completo error pero tiene bluetooth pero tiene bluetooth la verdad es que pongo ese cruce o pongo el otro cruce vamos a poner cruce afuera nomás vamos a poner cruce afuera nomás total nunca va a haber tanto tráfico vamos a últimas palabras ya entonces ahí vino a electrificar los pedazos que faltan ok entonces este va a ser un depósito de tren que voy a tener por acá que me va a permitir simplificar un poco la administración de todos los trenes porque en este momento el depósito más cercano este de acá el único que estoy usando entonces necesito un depósito ahí y en general los depósitos de trenes los quieres conectar a estas estaciones de espera ya lo siguiente que necesito es una gasolinera de necesito poner gasolina una gasolinera diésel aunque por acá va a haber acto tren eléctrico también tengo que poner una gasolinera de diésel por aquí en el camino y otra constructora de de trenes entonces acá tengo todo un centro de asfalto que se yo así que no necesito poner otro para para estas oficinas estas dos de acá y estas dos de acá ya lo otro a ver cómo andamos acá si estamos acumulando así que no hay problema de cultivos ahora esto de acá después eventualmente lo puedo demoler ya no tiene razón de existir pero lo voy a dejar ahí y hablando de demoler y de gestión de basura lo otro que quiero hacer es colocar un centro de gestión de basura como este de acá pero arreglando los problemas de este este tiene el problema que dejé muy poco espacio aquí para los trenes entonces la conexión de aquí para allá tiene que ser lo más larga posible así es que tendría que copiar esta copiar esta configuración prácticamente completa pero hacerle un par de modificaciones antes de pegarla así es que y lo otro que tengo que hacer es otra área de gestión de ya tengo que decir dónde lo voy a poner eso sí entonces necesito puede ser por acá la verdad es que tengo tren ahí tengo de todo entonces en esta área de acá no no vamos a colocar mucho y estar cerca de la aduana me conviene porque así tiro la tiro la basura al por el tren así que colocar algo por acá podría ser conveniente más abajo no sé si valga la pena a este lado no quiero colocar nada porque quiero usar este lago quiero colocar almacenes ahí acá tengo petróleo así que si coloco algo y voy a bloquear el petróleo no hay no tengo espacio y acá le embarré estos no deberían tener cruces y acá puedo sacar gravilla también ya necesito eh hacer algo veamos la alerta tren esperando mucho tiempo dónde completamente al otro lado del mapa ya lo otro que tengo que hacer es colocar un par de plantas de proceso de de desperdicio y lo otro que que se me olvidó completamente que dije que iba a hacer es colocar una planta para extraer para producir más químico que dije que posiblemente le iba a poner por acá me cabe esa cuestión por acá no sé si no sé si tengo espacio aquí para meter esa planta porque esa planta necesita ser alimentada con tren la verdad es que entonces la planta química gigante que es esta de acá bueno la podría tratar de poner aquí y si te fijas tiene una conexión ferroviaria ahí entonces tiene entradas de petróleo por un lado pinche auto save lo que no veo es dónde tiene la conexión del camino ahí está ya entonces podría colocarla ahí porque tiene tiene conexiones de bueno la conexión ferroviaria también tiene tiene una conexión de tren y tiene unas conexiones de almacenes este necesita bueno podría traer las cosas con una oficina de distribución ferroviaria todo directo vía tren y necesita que le metan madera petróleo crudo y veo que tiene conexión de agua potable y conexión de de desagüe así que hay que hay que probarle una salida de desagüe entonces no sé cómo andamos con la situación no creo que lo pueda meter a esta planta de tratamiento yo creo que voy a tener que poner una dedicada a esa planta porque ¿dónde está esta cuestión? esta produce o consume 119 metros cúbicos de agua que es prácticamente el el agua del el pozo chico no te no te saca de esa agua a todo esto de qué calidad de agua necesita necesita 67% o sea le podría poner un le puedo poner un pozo metido conectado directo al lago que puede ser ¿cuál es el pozo? este de acá este de acá produce 150 metros cúbicos y si lo coloco aquí en el agua me dice 77% por ejemplo ahí puedo sacar 77% calidad de agua el problema es que el agua que entra es igual al agua que sale entonces si estoy produciendo 120 necesito tratar 120 así que tengo que ver la planta de tratamiento esta es capaz de es capaz de eliminar o capaz de procesar 165 metros cúbicos de agua en total la chica la grande es 440 o sea con una chica me alcanza pero tengo que ponerle una dedicada prácticamente y lo importante es que el agua entrante tiene que estar separada del agua saliente así que es un poco complicado una opción sería colocarla acá en realidad acá tengo tengo espacio tengo harto bosque acá entonces necesito extraer árboles el problema es que no tengo de donde sacar la gente así que le tengo que poner su propia ciudad a ese a ese distrito ya construcción terminada carbón 5 ah ya estaba esperando que terminara esto porque dije que acá iba a colocar otra oficina de construcción porque dijimos que esta oficina de construcción llega justo hasta ahí ya entonces acá necesito no tengo excavador acá terror ah no he traído vehículos para acá chuta a todo esto este compadre se tiene que ir ahí acá hay cuántos camiones de plataforma y acá uno hay un solo camión de plataforma claro con razón no termina de construir ni una cuestión error bueno le van a quedar tres espacios voy a comprar dos camiones ya vi un par de mensajes que faltan productos en la tienda será alimento de nuevo error empezó la hambruna de nuevo ya viene alguien con alimento para acá viene un tren ese está recién saliendo y va a buscar alimentos para acá y acá hay un poco de alimento pero no necesito un tren dedicado entonces este tren creo que le tengo que va directo para allá así que voy a despachar este y eso es lo otro que tengo que hacer acá tengo el complejo como lo hice al otro lado entonces tengo la estación de reparación y tengo la cochera de trenes al lado así es que tengo que hacer eso mismo más para acá donde tengo prácticamente en todos los lugares donde tengo una estación de reparación tengo que poner una cochera de trenes aparte de la cochera de vehículo porque así los trenes tienen un lugar donde ir a reparar cuando están circulando por acá así es que acá puse este centro de demolición y este no está configurado a todo esto acá trabajadores de ahí y dónde están los almacenes y a los explosivos de acá bueno este necesita vehículo entonces este necesita un autobús un camión cerrado para mover lo necesita una grúa una excavadora una excavadora y el resto camiones de basura mínimo cuatro después le agrego más un montón de edificios que se construyeron y nunca los configure error ya esta línea de acá está casi wow ya los constructores habían estado ocupados para este lado bueno volvamos al ya lo primero que tengo que concentrarme en la cobertura ya el problema que me sigue pegando siempre es que acá no tengo la maquinaria ya otro otro camino ya ¿por qué pedí que me avise ahora este no tengo idea error voy a dejar que que esto se siga construyendo después vengo para acá la verdad es que lo que más me preocupa es que este esté listo cuando este esté listo ahí voy a ponerle atención el resto al carajo no necesito tener un par de excavadoras y aplanadoras por acá no sé si tengo lo más rápido que puedo hacer es moverlas con helicóptero no sé si la fábrica de vehículos tiene maquinarios para producir bueno acá tengo un par de excavadoras y grúas de torre no tengo de las otras y estoy produciendo camiones tolva en este momento así que voy a tener que comprar no más ya para carajo y vamos a comprar con dólares entonces tengo cuatro millones de dólares así que vamos acá voy a ver cuánto me vale hay una como le llaman topadora hay una topadora en dólares que es bien buena la H marca K12 tiene velocidad 36 vale 59 mil dólares si voy acá a la pinche autosave el problema de esta voy a comprar una para ver qué vehículos la pueden transportar tengo que comprar el plano y empezar a producir esta ya qué vehículo la puede transportar prácticamente hay varios camiones y plataformas que la pueden transportar incluso este camión de acá la puede transportar buena ya entonces este camión de acá la puede recoger ups ya entonces ahí vi que tengo la otra maquinaria entonces le voy a decir que la recoge y la traigo para acá necesito tener una de esas como mínimo acá y lo que iba a decir es que esa tiene velocidad 36 este es el bulldozer que compro con dólares este tiene velocidad 28 o sea ese es el bulldozer más eficiente que existe en en el juego que es este que puedo comprar con dólares así que debería comprar el plano y empezar a producir de eso reemplazar todos los otros bulldozers con eso ya voy a hacer eso en un minuto lo primero es que vi que acá tengo una excavadora entonces necesito esta excavadora la necesito aquí entonces necesito una excavadora y un bulldozer como mínimo para poder manipular el poquito de terreno acá y hacer lo que quiero hacer así que voy a tener que esperar ahí un minuto ya dije que iba a comprar ese plano a ver si puedo comprar el plano fábrica de vehículo sea lo que le falta a este juego le falta tener una especie de bueno en el fondo tú puedes hacer algo así tú puedes ponerle un pin a las ventanas y dejarlas enganchadas por aquí y así tú puedes moverte por puntos claves que quieres poner atención por ejemplo si yo quiero venir a esta fábrica este le podría cerrar la ventana y ponerle un pin no sé si le puedo poner pin ahí no me deja ponerle no veo que haga algo con el pin si es que le pongo el pin no no ya entonces si voy acá a dólares mostremos topadora que nombre tan feo topadora un millón setecientos vale el plano pero tengo el dinero así que esta de acá ah mira esta es nivel velocidad cincuenta y ocho esta es la que me conviene comprar porque esta de acá esta esta buena es velocidad treinta y seis o sea es mejor que la la que puedo fabricar con rublo o con que el plano o sea esta es buena pero esta es la mejor de todas el problema es que yo creo que esa no la puedo transportar con cualquier vehículo entonces déjame comprar una de esas topadora ya esta es la topadora grande velocidad cincuenta y ocho esta es la que recién había visto es velocidad treinta y seis entonces esta velocidad cincuenta y ocho si voy acá y veo que vehículo la pueden llevar lo único esto es este camión y este en el fondo los dos son los dos camiones de plataforma más grande este lleva a todo esto este lleva veintisiete toneladas y este lleva treinta se me convendría comprar este plano también porque desde el punto de vista de eficiencia este camión es mejor que este de acá así que este plano el Mark E vale la pena comprarlo porque lleva un poco más de carga ya entonces en el fondo es el único los únicos camiones son los camiones con acoplado que son los que pueden llevar las cosechadoras también así que ese plano vale tres millones y casi no tengo los dólares ya entonces este plano vale tres millones el Mark E con el acoplado o sea o compro el plano de este o compro el plano de la de la excavadora como ya tengo el plano de la otra cuestión doble voy a comprar la el plano de este bulldozer nomás y ahora voy a voy a poner unos 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 10 de esos aquí en la lista a eso no los puedo llegar con helicóptero pero bueno voy a tener que fabricar varios de estos camiones ya entonces coloquémoslo en la lista entonces voy a fabricar unos unos voy a fabricar unos cuatro de estos y voy a fabricar cuatro camiones de abiertos de estos de acá para poder transportarlo listo y al final de la lista me pongo a fabricar más de estos camiones camiones de plataforma entonces hay una necesidad de estos camiones de plataforma y de los otros así que en realidad necesita de los dos ok llevo chuta ya llevo 37 minutos y no he hecho nada para variar bueno acá está terminando este así que posiblemente vamos a poder abrir ahí veamos qué puedo hacer por este lado ya entonces acá puse una oficina de construcción que está en progreso y tengo tengo harta maquinaria acá esta oficina debería ayudar a construir todo esto a todo esto llegaron los claro llegó el el bombero acá así que voy a mandar a este camión a importar combustible voy a dejarlo ahí ya es que vuelvo para allá para que tenga un poco de combustible pero alguien le está trayendo combustible a este y a qué oficina es esta al carajo mira acá tengo bueno aquí hay unos barrenieve estos deberían estar acá tengo unos acá tengo otro eso lo voy a dejar ahí nomás por mientras esta gasolinera la voy a echar la voy a dar de baja ya entonces la oficina de distribución que está trayendo combustible para acá le voy a agregar que le empiezo a traer combustible ahí este de acá le voy a comprar un carro de bombero regular y un helicóptero cuál es el que lleva más agua este y este necesita trabajadores así que usemos voy a comprar un bus rojo y voy a traer los trabajadores de aquí del borde nomás a este paradero entonces esta área va a tener buena cobertura de incendio pinche auto save ya acá llegó la electricidad también así que ya puedo agregar que le traiga combustible a este wey de acá ya los barrenieves que están acá estos tres se los puedo asignar a esta de acá ahí entonces esos van a mantener este segmento la carretera despejado por acá todavía no pavimento este pedazo ya acá el problema es que no hay combustible en en esta cuestión y eso es porque todavía estamos construyendo este segmento de camino entonces este no sé si le han llegado materiales no ya el único que tiene algo es este de acá que tiene una este ya tiene maquinaria o sea alguien debería estar trayendo algo pero lo único que tengo este camión y este camión no tiene mucho mucho rango que este de acá de acá La verdad es que voy a necesitar una tropa de camiones Este camino lo quiero pavimentar Primero voy a mandar este que se dé una vuelta Esta es oficina en dólares Así es que ¿Cuál es el tanquero más grande que puedo comprar? Ya, tanque de petróleo Este de acá que llega a 16 o 17 Esos son los dos más grandes Acá puedo meter cuatro vehículos Estamos 26 de octubre Quiero ver si puedo acelerar la construcción acá Entonces ya construí este camino Y acá tengo el problema del puente Así que estoy pensando hacer un bypass acá Mientras se construye el puente Esta carretera La voy a hacer De gravilla De ahí para allá Y acá vamos a tirar un bypass Porque quiero que esta cuestión se construya Entonces hagamos un bypass ahí Y aquí ya estoy pavimentando con asfalto Así que Pero estos tres Están asignados a una oficina Pero no están siendo construidas Así que Los voy a A reasignar Con gravilla Ya Se pueden dar la vuelta por acá Y lo otro es que necesito que este camino sea de De gravilla también Lo más allá posible Porque si no Este camión Nunca va a poder mantener El petróleo que necesito Que necesito acá Así que Lo que puedo hacer acá Es colocar Una oficina de construcción Para que pavimente este camino Y en realidad Todo esto que estoy haciendo ahora Es algo que debía haber hecho Cuando recién empecé a proyectar Toda esta expansión La verdad es que Pensé que No pensé que se iba a demorar tanto Y ese Ese es mi problema Es que yo no pienso A este le voy a poner Acá le voy a poner Un almacén Para gravilla No, no vale la pena Ya, entonces A este le voy a decir Que saque todo de la aduana Y le voy a asignar Tengo que comprar con dólares Entonces Todo lo que hay Disponible con dólares Ya Entrega solo con camiones Necesito Un camión de plataforma Y a ver si tengo Suficientes dólares Para comprar Otra de esas Topadora Necesito una de estas Que ayude a pavimentar Y necesito dos Tolva Volquete Ah mira Tengo este Que lleva 32 toneladas De gravilla Son lentos Pero llevan 32 toneladas Ya dos de estos Nomás Voy a asignar Estos tres vehículos Directos Para acá A ver si se mueven Si Ahí partieron Ya Entonces Que vamos a hacer Aquí Voy a Lo que quiero hacer Aquí Es Voy a dejar suficiente espacio Y ya se hace Con maquinaria Entonces voy a hacer Un camino paralelo Acá No Es Una de las Las cosas más idiotas Que he escuchado Si Suena idiota Entonces Camino paralelo De tierra Ahí Y ahora Gravilla Y ahora Este le puedo subir El rango Entonces Va a sacar La gravilla Acá Con Con dólares Ojalá Que no Suba Mucho De precio Y este camión De acá Estoy tentado Dejarlo Circulando La verdad Es que se me acabaron Los dólares Entonces no puedo Hacer mucho más De esto Puedo pedir Un préstamo En dólares En realidad Si Cara dura Ya Porque Quiero apurar Esta cuestión Entonces Ya Necesito Dos más De estos Este no Este Ah valen 100.000 cada uno Chuta Me conviene Traer tanqueros Vía helicóptero Para acá ¿Para dónde Va a ir Este camión Este de acá Es la prioridad Error Es la prioridad Es la prioridad La prioridad Pinche autosave Es peligroso Ya lo voy a quitar Autobúsqueda Porque es ridículo quiero que construya este camino y ahí vino a tirarle la gravilla o no bueno supuestamente este debería pavimentar recontra rápido y va a llegar hasta acá así que ahí le voy a poner un nodo y bueno y después puede seguir hasta allá les voy a mandar otra vuelta a este que le lleve combustible a los helicópteros el gran desafío que encontré en este juego es que no hay un tanquero para llevar combustible vía aérea ahí fue donde me falló todo este proyecto de expandirme a este lado del mapa rápido porque tengo que colocar camino para traer petróleo o hacer importación directo al borde pero ojalá si es que pongamos con el que construye camino este de acá a este lo voy a mandar ayudar a construir este bypass y entonces si hice esto correcto los camiones de hecho no parece que no alcanzan a mover la gravilla lo suficientemente rápido este la construye está construyendo más rápido de lo que mueve en la gravilla pero bueno con eso debería tener este camino arreglado ahora sí que le puedo agregar autobúsqueda bueno encontró encontró esos dos así que le voy a decir que me avise cuando este segmento está listo y ahí le subo el rango entonces este es el único lugar que tengo en este momento completamente aislado del mapa y es el candidato para un micro distrito también ya la publicidad secreta ¿cómo está mi lealtad? 71 así que le voy a poner 70% no hay electricidad no hay nada porque estamos todavía construyendo pero acá ya puedo comprar un par de vehículos ¿cuál es un auto bueno? no hay una SUV negra así para los KGB ¿dónde es eso? policía dos patrulla ya la tienda está lista para operar ah y tengo oficina de distribución ya entonces saca todo de la aduana no hay electricidad así que por mientras tienen que descargar aquí tienen que descargar acá y tienen que descargar nada más necesito una gasolinera acá también ¿cuál es la gasolinera más cercana? esa de ahí o esta de acá ya entonces ahora puede alimentar la gasolina ahí y también acá porque necesito las ambulancias un helicóptero ya entonces este necesita cuatro camiones de estos un par de camiones frigoríficos y con eso son seis un par de tanqueros voy a poner eso lo más grande ¿dónde está el tanque de petróleo? dos de esos para repartir combustible en cantidades masivas y necesito por lo menos un par de tolvas volquete y esos son para traer el carbón para acá y aquí me dice cuando el depósito vehículo esté listo porque así puedo echar a andar la línea buce y parece que no voy a poder abrir esto antes del invierno estamos en 56 minutos así que se está acabando el episodio me pasé la verdad es que es frustrante lo lento que se está moviendo todo por lo menos acá puedo echar a andar ¿qué pasó con el helicóptero? no lo veo ¿se fue a apagar un incendio? bueno acá puedo traer trabajadores que se bajen ahí este debería apagar un incendio a ver ah mira me salvó buena este edificio se estaba empezando a incendiar y este helicóptero apagó el incendio buena así que ya me salvó el primer incendio en esta área excelente muy bueno genial ok yo creo que vamos a parar aquí porque estamos casi cerca de la hora siempre lo último entonces acá hay un par de camiones con maquinaria que necesito para manipular terreno acá ojalá que estoy en rango ahora sacador combustible error hasta esto ¿dónde está la super excavadora que yo pensé que la recogí de ahí o no no y no tengo dinero para para comprar uno de esos camiones voy a tener que comprar uno con rublo no más se va a demorar un medio se va a demorar una eternidad en llegar acá pero ¿dónde está la cuestión? camión abierto uno de estos ya eso es mientras este gallo carga gasolina ya entonces ahí llegó de vuelta así que me queda un minuto ya entonces lo que quiero hacer acá es parece que hasta ahí no me llega el rango chuta claro estoy en el límite del rango wow ya entonces la idea acá es colocar como mínimo una oficina de construcción así que voy a plantar una aquí y con eso nos despedimos hasta el próximo episodio muchas gracias espero que les haya gustado seguimos en el próximo episodio chao who wants to join me for a beer